...de Itagüí con Cleider, al sate, al área, López peinó, peinó, sí, el segundo gol, ¡GOL! ¡Cevallos, GOL! De Itagüí con ustedes, Camilo Cevallos la peinaron, la practicaron todo el primer tiempo Y salió en el segundo, Camilo Cevallos y adentro, dos minutos, segundo tiempo, pasto uno, Itagüí dos En la pantalla de Winsports Sí señor, en el primer palo alcanzó a ser de pivot, el jugador Javier López y el otro central, que es Camilo Cevallos Complementó la acción y entre los dos hombres que más atrás trabajan, consiguen el segundo gol para el conjunto de Itagüí Ya había demostrado Camilo Cevallos en el partido anterior, que yendo a buscar el cabezazo, en función ofensiva es muy peligroso, le anotó a Chico Aquí, reitera lo dicho, y pone a ganar al cuadro de Itagüí, que ratifica su lugar parcialmente en el grupo de los ocho Que incluso llega a 26 puntos y avanza varias casillas en la tabla de posiciones Hasta ubicarse en el quinto lugar, desplazando de manera parcial a 11 caldas de Manizales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!